Muy bien, muchas gracias. Quiero empezar dando las gracias a Cinzia Cremonini por la invitación a participar en este encuentro y a las organizadoras María Concheta Calabrese y Lina Scalasi por la interesante y original propuesta de este workshop internacional. Mi intervención se va a centrar en la época de Carlos VI. La propuesta es paradigmática y aplicable a un número elevado de exiliados austracistas de la guerra de sucesión. En realidad, el ascenso de muchos de estos personajes inicia en España, en la corte de Barcelona. Su carrera comienza desde la lealtad dinástica a la Casa de Austria frente a la Casa de Borbón, relacionada bien con empleos en administración, bien con la carrera militar. Estos austracistas ven premiada su fidelidad con la concesión de títulos honoríficos, pero durante la guerra, aunque no se refleja abiertamente en los expedientes, estos títulos no se pueden separar de la venalidad. Con el fin de la guerra de sucesión, son numerosos los austracistas que se exilian de la monarquía borbónica y se afincan en los territorios italianos bajo la nueva soberanía de los Habsburgo, Milán, Nápoles, Cerdeña, más tarde Sicilia. Son numerosos los expedientes que se localizan en el Archivo de Estado de Viena de individuos que solicitan un título al emperador Carlos VI a través del Consejo de España, en los que se argumenta como mérito, unido a la fidelidad a la Casa de Austria, la participación en la pasada contienda dinástica, aunque también en las guerras contra los turcos o el servicio al emperador en el ejercicio de diversos empleos. Carlos VI, hasta la paz de Viena, concedió a destacados exiliados títulos según las leyes de Castilla y de Aragón. Cabe preguntarse, ¿cuál es la trayectoria de estos individuos ennoblecidos? El éxito de la vida de estos personajes está estrechamente unido a la evolución del exilio austracista. Sin duda, la paz de Viena marcará un hito en este proceso. Muchos austracistas regresan a la monarquía borbónica, pero otros permanecen en los lugares donde habían rehecho sus vidas. Los cambios de soberanía en los territorios italianos en los años 30, con el paso de Nápoles y Sicilia a los borbones, supone el declinar de muchos de estos austracistas que habían unido su suerte a la corte de Viena, perdieron sus empleos y tuvieron que emigrar a la parte más oriental del imperio. Este proceso se acentuó tras la muerte del emperador Carlos VI en 1740. La caída en el olvido fue común en muchos austracistas que habían vinculado su vida al servicio de Carlos VI. Si este es el contexto general, la trayectoria descrita se puede aplicar a un caso concreto y un personaje que estuvo en el vértice de la administración de los Habsburgo de Viena. Fue premiado con títulos y con tierras, recibió un patrimonio importante y murió solo y aislado en Viena. Es el caso del marqués de Rial, don Ramón de Vilana Perlas, que tocó las cimas del poder y acabó su vida enfermo y solo. Creo que es un caso paradigmático de la propuesta de las organizadoras del encuentro. En realidad, su trayectoria no se puede separar del origen de su poder en Barcelona durante el conflicto dinástico español, su ascenso y consolidación en la corte imperial y su declive con el fin del Consejo de España y la desaparición de Carlos VI. Pese al enorme poder acumulado y títulos y patrimonios recibidos, no tuvo continuidad familiar, no echó raíces en el poder. Brevemente, en su trayectoria política y vital, nació en Oliana en 1663. A la tradicional formación jurídica familiar añadió una gran capacidad política. En 1705, en una de las primeras actuaciones del rey Carlos en España, fue elegido secretario de la Real Junta de Estado de Cataluña. Empleo que se había ofrecido a Feliú de la Peña, quien ocupado en escribir sus anales, rechazó el puesto. Castelví, un historiador o sociista muy conocido, sitúa en este empleo el origen de su fulgurante carrera. Nombrado secretario del Consejo de Aragón, su espectacular carrera se produce con el nombramiento de secretario de Estado por la parte de Norte y del Despacho Universal en febrero de 1707 en Valencia, en la reorganización del gobierno del rey Carlos llevada a cabo por el conde de Oropesa. Vilana Perlas se fue ganando la confianza del rey Carlos en la complicada corte catalana, lo que provocó suspicacias y recelos en el entorno regio por su rápido ascenso. Desde la llegada de la reina Isabel Cristina a Barcelona en 1708, también comenzó a acercarse a la reina a la que también supo ganarse. El rey Carlos le concedió el título de marqués de Rial el 16 de agosto de 1710. El rey Carlos lo nombró y avanzó secretario general de la Junta de Regencia tras su marcha de Barcelona en 1711 para recibir la corona imperial después de la muerte de su hermano. El marqués no perdió la ocasión para acercarse en esta etapa a Isabel Cristina, que se quedó como reina gobernadora en Barcelona. La ya emperatriz mantuvo una interesante correspondencia epistolar durante su viaje de regreso a Viena y le otorgó su apoyo incondicional en los momentos críticos a la llegada a la capital imperial. Efectivamente, Ramón de Vilana Perlas, junto con su familia, salió de Barcelona en marzo de 1713. El marqués se detuvo en Génova y allí se hirvió una conspiración para frenar su llegada a Viena, pero con la ayuda de la emperatriz volvió a contactar con el emperador que le confirmó su favor. Los exiliados austracistas fueron recibidos con desconfianza por parte de los ministros austríacos que temían la formación de un nuevo grupo de poder próximo al emperador que viniera a alterar el equilibrio de la corte imperial. Y la llegada de los españoles, al vértice de la administración austríaca, se produjo en diciembre de 1713 cuando el emperador estableció el Consejo Supremo de España y confió al marqués de Ríaz, la Secretaría de Estado y del Despacho Universal del Consejo de España, un empleo que le sirvió de plataforma para su intensa actividad política y con el tiempo se iba a convertir en una de las figuras más influyentes de la corte imperial. El marqués controló el gobierno de los territorios italianos, no se trató de un mero secretario, incorporó contenidos políticos a su actividad como muestra su participación en la conferencia general. Su proximidad al emperador despertó antiguas suspicacias entre ministros alemanes y también entre miembros del equipo español y, de hecho, en más de una ocasión reflejó esa envidia y el odio que atraía a sus competidores. La Secretaría de Estado estuvo dominada por la familia vilana Perlas Bernera. Además de la Secretaría, el marqués contó con el control del Real Bolsillo Secreto, un fondo destinado a sufragar las necesidades de los exiliados. Es interesante este fondo en la medida que el marqués, desde su condición privilegiada, se convirtió en el principal valedor de los exiliados españoles, lo que reforzó su posición política. Ya paso a la última fase de mi intervención. Cercano al canciller conde Sintzendorf, el marqués de Rial tuvo un papel muy activo en las negociaciones conducentes a la PA de Viena. Con ocasión del acuerdo con Felipe V, recibió el título de conde del Sacroimperio. Su posición no se eclipsó después de la PA de Viena, sino que lideró al Grupo Español de la Corte Imperial, sólido apoyo de Carlos VI, intervino en un acuerdo con Inglaterra en 1731 y en ese año era ministro del Consejo de España. En 1736 tenía además el título de consejero íntimo de Estado de su majestad católica. En estos años, el marqués de Rial formó un considerable patrimonio. Se convirtió en un importante propietario de tierras en Hungría y en la Alta Austria. Después de su testamento de 1733, aún adquirió tierras en la Baja Áusea, una propiedad que todavía gozaba su bisnieto en 1810. El punto de inflexión para los españoles y también para el marqués de Rial se produjo entre 1734 y 1736, cuando los reinos de Nápoles y Sicilia pasaron a la Casa de Borbón, lo que motivó la disolución del Consejo de España y la creación del Consejo de Italia. La contestación al poder que había acumulado en la Corte se canalizaba ahora con más éxito que en etapas precedentes, en las que se había movido con habilidad tejiendo alianzas con los alemanes. De hecho, una obra escrita por el conde Juan Amor de Soria en 1736, el conde salía en defensa del marqués de Rial y de la figura del secretario del despacho que los ministros austríacos querían suprimir aprovechando la avanzada edad de Vilana Perlas y responde también a las dificultades que atravesaba el marqués de Rial en estas fechas. El marqués de Rial no pasó al Consejo de Italia. El antes todopoderoso ministro de Carlos VI para los asuntos de Italia se veía ahora relegado y obligado a abandonar su posición en la Corte. Tras la muerte del emperador en 1740, ni siquiera el marqués de Rial pudo escapar a los cambios que introdujo el nuevo reinado. En 1741 fallecía en Viena de tuberculosis. Su hijo, Francisco de Vilana Perlas, heredó el título de conde sacro imperio. Se sabe que vivió en Hungría, pero ya no estuvo vinculado a la corte imperial. Es frecuente encontrar a hijos y sobrinos de exiliados, oficiales y ministros del Consejo de España que acceden a un empleo en el Consejo de España, en el Consejo de Italia o en las administraciones italianas, como el caso del sobrino del conde Juan Amor de Soria, Manuel, que obtuvo una plaza en Milán. Sin embargo, no encontramos entre los descendientes del marqués de Rial esa continuidad en el servicio al Estado austriaco, lo que no deja de sorprender cuando él mismo se había rodeado en Barcelona y en los primeros años en Viena de miembros de su familia, como su cuñado, Berneda. Por esto, considero que el marqués de Rial puede ser un ejemplo paradigmático de un ministro al servicio de Carlos VI que alcanzó el cenit del poder cortesano y vivió el declive personal y familiar, al menos políticamente, en los últimos años de su vida. No hubo continuidad del linaje familiar, lo que fue provocado también por el cambio de reinado. La pérdida de la base de su poder en Italia, en Nápoles y Sicilia fue fundamental y marcó un hito que se tradujo en la pérdida de influencia a partir de este momento. No obstante, el ocaso de su capacidad política se acentuó con la muerte del emperador Carlos VI. El nuevo reinado de María Teresa y el comienzo de la guerra de sucesión austríaca supuso un duro golpe para la mayoría de los austracistas en el exilio y muy particularmente para aquellos y sus familias que habían ostentado las más altas cuotas de poder. Y con esto termino mi intervención. Muchas gracias.